Así que pendiente contigo Virgo, fíjate que hay aquí una noticia en el trabajo, algo así como que te va a desesperar, sale una situación inadecuada, una discusión que debes evitar y te dicen también toma decisiones entre la razón y la pasión. Están hablando un poco el tema del juicio, ¿verdad? Esta carta es como que tienes que revisar un documento, hay algo ahí que te puede comprometer en una situación inadecuada y soltar rencores, tienes que perdonar, porque estás cargando algo que no es y te dicen por favor la espalda, las personas que están haciendo mucho ejercicio, las lumbares porque estás cargando mucho peso, es un buen día para desintoxicarse las arterias, un juguito verde no te caería nada mal, ¿verdad? En la mañana, en ayunas, antes de desayunar y antes de tomar tu rutina de ejercicio, haz esto porque esto te va a ayudar muchísimo para que estés así como que bien fuerte y bien entonado. En la pareja sale que van a estar hoy así como que unos periquitos australianos, muy abrazaditos, muchos besitos, los veo muy bien, muy unidos, pero haciendo un proyecto que los va a vincular y buenas noticias para ti, así que disfruta esta sensación de amor. Vamos a conectarnos con esta carta, este atributo del alma para ti. Y esta carta que te corresponde es la carta de la flexibilidad. Fíjate que son así como ondas que se van moviendo, ser maleable, flexible, eso te va a ayudar a entender y adaptarse a cada situación. O sea, como dicen, es adaptarse a los cambios, pero de mejor manera. Hay que ser inteligente, habilidoso, olfativo, intuitivo, sentir que eso que está frente a ti lo tienes que hacer para que todo fluya como debe ser. Entonces simplemente deja que el universo coopere, deja que el universo te ponga esa sintonía en positivo. y cuantas ac vida de nuestro tiempo para aguantarte que pe non pensé verbacional de заявilo querió un dispositivo.